Bueno, pero hoy día estamos con todo el ánimo y partimos con un mesón maravilloso para hablar de todas las bondades de Sergi. Del pimentón. Dicho de otra manera, del pimiento como se conoce por allá, por Europa, por España. ¿Cómo se conoce en Europa? Pimiento. ¿Del pimiento? El pimiento. Y ahí tenemos un mesón lleno de colores. Mira qué bonitos están. Verde, rojo, amarillo, y más verde, y más rojo y más amarillo. ¿Notaste algo distinto, Sergi, hoy? ¿En dónde? Te dejé hablar un ratito más. Amarillo, verde y rojo, porque vamos, si es mito realidad... Venga, mito realidad. Si acaso el pimentón es bueno para la gastritis. El pimentón ayuda a contrarrestar la gastritis. ¿Por qué? Ayuda a contrarrestarla, sí es cierto. Por las sustancias que tiene en especial, ojo, el pimentón es de la familia del capcetium, que se llama capcicium. ¿Capsicium? Sí, que es de los ajís y todo eso. Ah, ya, es pariente. Es pariente. Ellos no tienen el picor que tiene un ají. No pican. No pican. Pero contienen sustancias que son beneficiosas para sanar problemas digestivos. Bien. Mira. Entonces, ayuda enormemente. Ahora bien, ¿qué pasa con este maravilloso? A todo esto, ¿ustedes sabían que esto es un fruto y no una verdura? ¿Qué fruto? No. Esto es un fruto y no una verdura. Lo que pasa es que se la constituyó como verdura por la manera que tienen como se come, porque era como más común. Entonces, lo que pasa con el pimentón es que no a todo el mundo le sienta bien. Es exquisito, está en la cocina, se emplea en ensaladas, en guisos, en salteados. En ceviche hoy día. En ceviche. Pero no a todo el mundo le sienta bien. Sí, hay muchas personas que dicen que se les repite, les da acidez. Les da acidez. Pero eso no es por culpa del pimentón, es porque la persona es incompatible con este alimento. ¿Ya? Eso hay que dejarlo súper claro porque volvemos a lo mismo. Los pimentones son maravillosos y tienen unas características extraordinarias y propiedades brutales. Entre ellas, la capacidad de sanar cánceres. ¿Cánceres? Sí, como el de próstata, el de colon, el de estómago y el de mama y el de pulmón por sobre todas las cosas. O sea, más que sanar, podría ser que uno aumentando la ingesta y permanente comiendo siempre podríamos evitar... O sea, una prevención total y además contrarrestarlo en el caso de que ya se haya manifestado ese cáncer. Bien, porque combate gracias a los antioxidantes que tiene y las sustancias ricas en vitamina C, etcétera, lo combate. O sea, no quiere decir que comiendo pimienta te vayas a sanar. No, te va a quitar el cáncer, no. Ok, pero si es una gran ayuda para contrarrestar... Entonces deberíamos tenerlo, incorporarlo en nuestra alimentación. De todas maneras, totalmente. Nosotros toda esta semana hemos estado, y varias semanas en Vivir Bien, hemos estado hablando de los beneficios del pimentón, de la zanahoria, etcétera. ¿Qué pasa cuando siempre nuestras señales, cuando somos incompatibles con este alimento, nos vamos a echar, vamos a tener, ponte tú, acidez... ¿Eso nos está diciendo que no podemos consumirlo porque somos incompatibles con el pimentón, ponte tú? A ver, esas muestras te están diciendo, esos síntomas que tu cuerpo manifiesta, te están diciendo que algo está ocurriendo. No quiere decir que tú seas incompatible 100% con el pimentón, pero sí en ese momento que lo estás ingiriendo y después te da esa muestra en el cuerpo, te dice de que algo está ocurriendo. Muchas veces nosotros tenemos intolerancias a ciertos alimentos porque a nivel interior estamos súper contaminados, por así decirlo. Si lográsemos sacar esa toxicidad del organismo... Por ejemplo, con un detox... Claro, pero no uno solo, Alexandra. No, varios, sí. Es mucho, es persistencia y perseverancia. Piensa que hay personas que llevan años desintoxicando el organismo y siempre hay un remanente porque siempre estamos expuestos. Mira el aire que respiramos, el agua que bebemos, entonces es complejo. Pero cuando ya se entra en esa rueda de me cuido, me amo, me... Sí, me protejo, quiero comer saludable. Exacto, quiero comer saludable, quiero estar bello, radiante, tener energía y todo, ahí entras en un círculo muy beneficioso de desintoxicación del organismo. Y ahí capaz pudiésemos ver si realmente somos compatibles o no. ¡Gracias!